TV Total Digital, Canal Uruguayo. Estamos con Claudia. Claudia, bienvenida. Claudia es para todos ustedes, ya la estoy presentando. Es la nueva integrante del staff de Fútbol Total. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo les va la audiencia? Bueno, mi nombre es Claudia, como ya tú lo dijiste. Y, bueno, agradecer que voy a ser parte de este grupo tan lindo que he conocido. Muy bien, Claudia. Contales a la audiencia, contanos un poquito. Sabemos que tú sos estudiante, que estás con un entusiasmo bastante importante para este nuevo proyecto que es TV Total y para ser este integrante de Fútbol Total. No sé, contanos a nosotros, a la audiencia, contale quién es Claudia. Bueno, ¿quién es Claudia? Qué buena pregunta esa. Bueno, haciendo un resumen de todo, estoy cumpliendo un sueño. Se me abrió esta puerta que quiero aprovecharla al máximo, dar lo mejor de mí para que la gente lo vea, lo aprecie, se sienta cómodo conmigo y yo con el público. Y, bueno, brindar lo que mejor pueda de mi parte y estoy a las órdenes. Bueno, muy bien, Claudia. Bienvenida. Lo mejor para vos. Obviamente que si a ti te va bien, nos va bien a todos. Así que seguimos con más nota en TV Total. TV Total Digital. Canal Uruguayo.